En nuestro sistema meteorológico, ¿hubo alguna afectación también entre nuestros trabajadores de la meteorología con la pandemia? ¿Qué pasó con nuestro sistema de meteorología nacional? Bueno, muchas gracias a ustedes y a los amigos oyentes que nos están escuchando en la tarde de hoy. Efectivamente, hubo una publicación, la Organización Meteorológica Mundial ha estado haciendo hincapié en los últimos meses, sobre todo en las afectaciones reales que ha tenido el Sistema Mundial de Observaciones Meteorológicas por la pandemia en todo el mundo como se conoce. ¿Por qué razón? Porque aunque hay una gran cantidad de sistemas automatizados que hoy funcionan en todo el mundo, pero se mantiene un grupo de observaciones, digamos manuales, que son tanto de las estaciones meteorológicas de superficie, como incluso algo muy importante que es el reporte que hacen sistemáticamente las aeronaves y los buques. De hecho, en el caso de las aeronaves, por ejemplo, con la reducción de los vuelos internacionales sobre todo, este sistema de observación a nivel mundial ha tenido una reducción de alrededor de un 75% o un 80% de las observaciones de las aeronaves. En algunas regiones, incluso como en el hemisferio sur, en las zonas tropicales, incluso pudo haber llegado hasta el 90% de la reducción de datos que toman las aeronaves y que por un programa que hay de retransmisión de datos meteorológicos con la aviación, con la aeronáutica, pues los servicios meteorológicos se nutren de esa información. En el caso de los buques pasa algo similar, aunque han sido menos las afectaciones, pero también la Organización Meteorológica Mundial reporta alrededor de un 20% de reducción de las observaciones en los océanos, que además, como todos conocemos, cubren las dos terceras partes de la superficie terrestre, por lo tanto, es una cantidad importante de observaciones. Y todo eso se ha logrado mantener, en primer lugar, porque existen también un grupo de sistemas automatizados, como es el caso de las propias observaciones por satélites y otras, que no han sufrido ese tipo de afectaciones. Pero en el caso específico de Cuba, yo creo que es algo, y me alegra que usted nos pregunte eso, porque es algo muy importante también, porque ha sido a partir de un esfuerzo importante de todas las instituciones y en particular de los que están relacionados con el sistema de observaciones meteorológicas, como es lógico, a nivel nacional, para mantener este servicio de manera ininterrumpida durante todo este tiempo. En este caso, nosotros hoy tenemos un total de 1.404 trabajadores. Todos se mantienen de una forma u otra laborando. Cuando digo una forma u otra, porque hay en este momento algunas modalidades, como el trabajo a distancia o el teletrabajo, en los cuales también nosotros tenemos alrededor de un 43% de nuestro personal acogido a estas modalidades, fundamentalmente investigadores, especialistas que hoy trabajan directamente en actividades de investigación, en proyectos que se están desarrollando y en otras actividades. Pero tenemos alrededor de 800 trabajadores que se han mantenido todo el tiempo en sus centros de trabajo, en las estaciones meteorológicas sobre todo, en los radares, en las áreas de pronóstico, tanto a nivel provincial como en el Centro Nacional de Pronóstico y en todas las áreas donde están nuestros sistemas de vigilancia y alerta temprana, que no se han detenido y que no han tenido afectaciones por esta pandemia a partir de la sostenibilidad que ha tenido el sistema con todo su sistema de vigilancia a nivel nacional. ¿Has tenido que tomar medidas excepcionales en esos lugares, doctor? Hemos tenido que tomar muchas medidas excepcionales, porque, entre otras cosas, para cumplir con las medidas que se han estado orientando del distanciamiento físico, de todo lo que tiene que ver con la disminución, pues, en muchos de estos lugares, pues, se han tenido que hacer ajustes en las jornadas laborales. En muchos lugares, donde antes teníamos más personas, hoy están laborando menos, pero se sigue haciendo lo mismo, por lo tanto, la carga de trabajo aumenta. Muchos compañeros, por ejemplo, de los propios centros de pronóstico, tanto aquí en La Habana como en las provincias, hacen su trabajo en teletrabajo en sus casas y mandan la información por vía digital. Y eso, ha habido que también organizar todo eso para que funcione, porque lo que no puede ser, o lo que no podemos, no puede pasar que una observación se deje de transmitir o que un pronóstico o un servicio especializado no se dé en el momento oportuno que se tiene que dar. De hecho, durante todos estos meses, nosotros le podemos ratificar que se ha mantenido todo el servicio sin alteración y se ha mantenido también toda la vigilancia meteorológica por todos los sistemas nuestros de observación, transmisión de datos, procesamiento y la información pública, así como la información especializada que se ofrece a los organismos de la Administración Central del Estado. Pero ha sido, evidentemente, un trabajo arduo, porque, le digo, lo hemos tenido que hacer, digamos, alrededor de un 57% del total de trabajadores, físicamente en los lugares, me refiero, porque todos, de una manera u otra, están vinculados, pero físicamente en los lugares. Y, además, eso lleva también la transportación, las medidas de protección que se han tenido que tomar en todas las entidades para que no ocurran. Por suerte, no hemos tenido ningún trabajador enfermo, pero sí tenemos instituciones, dependencias en todo el país y han estado ubicadas también en lugares donde han habido también que tomar medidas excepcionales para que no ocurra ningún tipo de situación. Eso es con relación a la sostenibilidad del sistema nuestro, que, como le decía, se ha mantenido funcionando y se ha mantenido su vitalidad durante todos estos meses. Hace par de meses la Ministra de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente hablaba en la mesa redonda de la meteorología y su participación en la COVID-19. Me sorprendía un poco, porque había mucho debate sobre si realmente el virus se moría con el calor, no se moría. ¿Qué relación tiene la meteorología, que es predictiva, con las predicciones también sobre un virus como este desconocido? ¿Qué relaciones hay? ¿Y cómo ustedes, desde todo el Sistema Meteorológico Nacional, han estado participando en todo el trabajo científico alrededor del enfrentamiento en Cuba a la COVID-19? Sí, efectivamente. En el caso nuestro, se nos convocó a participar en el Grupo Nacional de la Actividad Científica, que está trabajando todos los temas vinculados con la COVID, de conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Esto tampoco es casual. Existe hoy más de 15, casi 20 años, incluso, en algunas actividades de un trabajo que se ha venido desarrollando el Instituto de Meteorología, con diferentes instituciones de la salud, específicamente, en una buena parte de ellos, con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí, el IPK, que están relacionados con temas de clima y salud. Pero muy específicamente, con los estudios que se han desarrollado en Cuba para vincular cómo influyen las diferentes variables meteorológicas en diferentes epidemias, y sobre todo, en enfermedades respiratorias agudas, e incluso en determinados tipos, como las influenzas, pero también en algunos coronavirus, como es lógico, no en este SARS-CoV-2, porque es un nuevo virus que no había sido estudiado, pero había una experiencia previa de investigaciones que se habían desarrollado vinculadas con las instituciones de salud, de cómo, qué relación existe entre las variables meteorológicas y la propagación, incluso la circulación de determinados virus, la estacionalidad de esos virus en Cuba, y todo eso ayudó, y a partir de ahí también se empezaron a hacer trabajos desde el inicio de la epidemia en Cuba relacionados con este nuevo coronavirus. Hay cuestiones muy importantes porque en Cuba el Instituto nuestro, de conjunto con el IPK, desarrolló una metodología propia, una metodología cubana, que se basa en buscar las relaciones no solamente de variables aisladas, sino de índices complejos que interrelacionan un grupo de variables. Ahí está la temperatura, ahí está la humedad relativa, pero ahí está también la tensión de vapor de agua, la presión atmosférica, las precipitaciones, la radiación solar, pero incluso dentro de esos indicadores hay determinadas variables también sociales, o sea que también pueden evaluar el nivel de riesgo que tiene determinada área, y a partir de ahí pues se hacen tanto análisis como pronósticos de cómo va a ser la circulación del virus en estas condiciones. Hay una cuestión muy importante porque realmente, como usted decía, desde los primeros inicios de la pandemia a nivel mundial incluso hubo publicaciones, recuerdo algunas primeramente publicaciones en China donde se relacionaba sobre todo la temperatura y la humedad relativa, y se decía incluso que con la llegada del calor pudieran desaparecer el virus y la enfermedad, y hubo después algunas otras publicaciones en otras partes del mundo, pero también hubo otras publicaciones, por ejemplo hubo publicaciones de los Estados Unidos que referían a haber mantenido el virus con su total vitalidad en temperaturas alrededor de los 60 grados Celsius, y por lo tanto nosotros nos dimos la tarea también que una de las primeras cuestiones que debíamos afrontar, porque evidentemente Cuba, que tiene un clima tropical, muy cálido, estacionalmente húmedo, pues realmente era de esperar y no podíamos dar una información equivocada de que se pensara que con el incremento de las temperaturas o el incremento de las precipitaciones o cualquier otra variable, eso iba a determinar que el virus dejara de circular en el país. Siempre decimos que existe una relación entre todas las variables, entre casi todas las variables meteorológicas y los virus, las epidemias y un grupo de otras enfermedades, incluso enfermedades respiratorias y otras también. Pero lo que es importante seguir insistiendo en que hoy, en primer lugar, este nuevo coronavirus tiene muy pocos meses por suerte de existencia, pero por lo tanto eso hace también que hayan pocos datos en estos meses para poder trabajar una correlación amplia que estadísticamente tenga una significación adecuada y que nos permita, no nos pasa a nosotros solamente, le está pasando al mundo entero, de hecho nosotros hemos estado intercambiando con otros países, sobre todo del área iberoamericana, algunos como España, por ejemplo, que ha trabajado mucho estas variables, incluso la propia Agencia Española Estatal de Meteorología de España con el Instituto de Salud Carlos III, que es una prestigiosa institución de salud también española, pero también en otras regiones de aquí de América Latina, Argentina, Perú, Venezuela, otras áreas que han estado trabajando y hemos estado intercambiando también y hoy no hay una evidencia científica que pueda ser determinante porque los datos son pocos todavía, pero como le decía, en Cuba había una experiencia anterior y eso permitió poder avanzar en estas investigaciones. De tal modo, alguien me dijo, doctor, que ustedes habían predicho como que en la medida en que iba avanzando, abril, mayo, se iban a concentrar más los casos hacia el occidente y menos hacia el oriente, ¿es así? A ver, los pronósticos han ido dando y se han ido comportando bastante cercanos a la realidad. Realmente, cuando se han hecho los análisis, a partir de esta metodología que le hacía referencia del Instituto con el IPK y con otras instituciones de salud, se ha visto que, aunque el virus tiene condiciones para circular a todo el país, pero en los últimos meses ha habido una tendencia a que la mayor circulación se concentre hacia el centro, o sea, digamos, Villaclara, Matanza, La Habana, Artemisa, Mayabeque, la zona cercana, aunque no deja de tener condiciones, o sea, las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables para que él pueda circular en cualquier área. Nosotros siempre ponemos dos ejemplos importantes para que bien la población conozca y comprenda por qué también hacemos énfasis en esto. El mes de abril, el pasado mes de abril, fue el abril más cálido de los últimos 70 años. Compeó récordes tremendos. Hubo 30 récords de temperatura máxima absoluta en el país, en varias localidades, hubo incluso el nuevo récord de temperatura máxima absoluta para todos los tiempos, con 39.7 en Beguita, en Granma, y después mayo, un mes muy lluvioso. Y sin embargo, tanto en abril como mayo, pues seguía, continuaba la circulación de estos virus. Hoy existe un equipo de investigadores que continúa trabajando en esta actividad aquí en La Habana y también en algunas provincias que están trabajando también en Villaclara, en Cienfuegos, en la zona aquí de Artemis y Mayabeque, en Santiago de Cuba, en la Isla de la Juventud. Por lo tanto, son investigaciones que continuamos haciendo y que vamos a ir dando también información oportuna en la medida que se vayan obteniendo nuevos resultados y que también, como le decía, podamos acumular una data más extensa para poder hacer valoraciones científicas con muchas más evidencias concretas. Bueno, sin duda, un reto de la Juventud. Gracias por ver el video.